Aquí está el minuto a minuto, lo más importante de este primer tiempo, que va ganando Atlético Nacional 1 a 0 frente a Equidad. A los tres minutos este remate de leudo tirado por la zona derecha, porque no se puede decir que Equidad no lo haya intentado. Lo intentó, se arrimó, creó, pero la pelota estuvo más del lado de Atlético Nacional. Esta extraordinaria chalaca del jugador autor del gol a Viles Hurtado, que se fue por centímetro junto al posto izquierdo. Un remate que controla el arquero del Atlético Nacional a los 26. Esta jugada una verdad de Morelo. Un remate de Zurda que se fue por encima de la puerta de Bonilla. A los 33 minutos se equivoca Andrade Mosquera de afuera del área. Lo intenta, pero le pega un poquito mordido al balón y va a dar fácil a la mano del arquero del cuadro de la Equidad. Después la jugada por derecha de la media hacha. Sí, más o menos. No, es que es goleador. Y él ahí en la mitad de la cancha porque tiene que abrir espacio. Miren qué buena pelota. Ahora sí, para mí le viene primero del Nacional. No,OUR MESA gusta MESA. No! No, 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 no. No! Comeza pone arriba en la liga al Nacional y Nacional sacude el estadio del Campín. Con más de 15.000 espectadores Arriba Nacional Lleva uno Equidad a cero El más técnico de todos Perfecta la recepción Amortigó el balón Dos de Uribe Uno de Jonathan Álvarez Y otro de Estefan Medina Uy Y una pelota de mucho riego No se imaginó la velocidad Y presenta disculpas Sí, sí Que se estaba como confiando demasiado Y casi le llega Avilés Ahora buscando salida Prefierta que al atrás para Mejía Viene Mejía Le pega Y esa pelota calla al fondo Ahora sí que está para eso Y Avilés que es muy técnico Le puso demasiado el guayo por debajo Ahora el jugador Valencia El calmero Valencia Mira el marco Le pegó la pelota A las manos de Bonilla Que en dos Ponerle dificultades a los arqueros Y la primera vez En 20 minutos Que patea de afuera En el segundo tiempo Equidad Un poquito Llegando atrás para Mota Mota con ella Levanta la puerta Llega al centro Golpe de cabeza Violento Tira Valencia Busca el enflug Lo de Córdoba Buenísimo Lo de Álex Mejía Ni se diga Con un pase tremendo Aquí a Mosquera Ha ido para Mosquera Viene Mosquera Salí el arquero Lo superó Viene el gol El segundo Viene el marco De Nación La vieja fórmula El pasador Magneli, el definidor Mosquera Por algo es el mejor pasador del fútbol colombiano Está en la selección y por algo Mosquera es el goleador de Atlético Nacional Es un jugador que a veces usted no lo ve A veces usted parece que se le pierde, como si no estuviera Pero hoy sí que ha estado, y sí que ha estado bien ¿Y qué manera de definir? ¡El goleador de Nacional! ¡Mesa pone arriba en la liga al Nacional! Y Nacional sacude el estadio al Campín Con más de 15 mil espectadores ¡Arriba Nacional lleva uno! ¡Equidad de cero! El más técnico de todos Perfecta la recepción Amortigó el balón Lillo, dos de Uribe Llegando atrás para Mota, Mota con ella, levanta la puerta, llega el centro ¡Golpe de cabeza! ¡Violento! ¡Tiro a Valencia! ¡Busca el enflug! Lo de Córdoba buenísimo Lo de Álex Mejía ni se diga Con un pase tremendo Aquí a Mosquera ¡Viene Mosquera! ¡Sale el arquero! ¡Lo superó! ¡Viene el gol! ¡El segundo! ¡Viene el marco! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Se lleva dos ahora! ¡Equidad! Morelo, un remate de surta que se fue por encima de la puerta de Bonilla A los 33 minutos, se equivoca Andrade Mosquera de afuera del área Lo intenta, pero le pega un poquito mordido al balón Y va a dar fácil a la mano del arquero del cuadro de la equidad Después, la jugada por derecha de la media Sí, más o menos No, es que es goleador Y él ahí en la mitad de la cancha porque tiene que abrir espacio ¡Mire qué buena pelota! Ahora sí, para mí le viene primero del Nacional ¡Le pegó! Uno de Jonathan Álvarez y otro de Estefan Medina ¡Uy! ¡Uy! Y una pelota de mucho riesgo No se imaginó la velocidad Me pregunta disculpas Sí, sí, sí Pues estaba como confiando demasiado Y casi le llega a Avilés Ahora buscando salida Prefierta acá atrás para Mejía ¡Mire Mejía! ¡Le pega! ¡Y esa pelota calla al fondo! ¡Mi señor! Ahora sí que está para eso Y a Avilés, que es muy técnico Le puso demasiado el guayo por debajo Ahora el jugador Valencia El Caldero Valencia ¡Mire el marco! ¡Le pegó la pelota! ¡A las manos de Bonilla! Que ponerle dificultades a los arqueros Y la primera vez en 20 minutos Que patea de afuera en el segundo tiempo Equidad Un poquito Aquí está el minuto a minuto Lo más importante de este primer tiempo Que va ganando Atlético Nacional 1 a 0 Frente a Equidad A los 3 minutos Este remate de Leudo Tirado por la zona derecha Porque no se puede decir que Equidad No lo haya intentado Lo intentó Se arrimó Creó Pero la pelota estuvo más del lado de Atlético Nacional Esta extraordinaria chalaca Del jugador autor del gol a Avilés Hurtado Que se fue por centímetro junto al poste izquierdo Un remate que controla al arquero de Atlético Nacional A los 26 Esta jugada una verdad